Paso a paso a andar, ¿quién se imagina lo que puedo encontrar? Probando los zapatos verás, qué grandes aventuras vivirán. ¿A dónde mis pies me van a llevar? No lo puedo saber, lo vamos a ver, ¿me acompañarás? Siempre hay un nuevo lugar. Los Pies Mágicos de Franny Lo pequeño es hermoso. ¡Ja, ja, ja! ¡Por fin está aquí! ¿Qué hay en la caja, abuelito? Mi súper nueva máquina de coser es una belleza, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Es tan brillante! Es el último modelo y es tan fácil de usar. Coce los zapatos... ¡Ah, sí! Estoy ansioso por probarla. ¿Puedo probarla yo también? Me temo que no. Eres muy pequeña. Pero tú dijiste que era fácil de usar. Pero tus pies no llegarán hasta el pedal. Cuando seas más grande, te enseñaré a coser un zapato, ratatatá, pero todavía no. ¡Un cliente! ¿Qué podemos hacer por usted? Se abrieron las costuras y ahora se me salen los dedos. En poco tiempo quedarán como nuevas. ¡Van al cajón de los arreglos! ¿A dónde me llevarán mis pies hoy? ¡Vaya! ¡Esto es frantabuloso! Estás en una estación de bomberos. Soy Brady, el perro de la estación. Y yo soy Franny. Encantada de conocerte. ¡Nunca había estado en una estación de bomberos! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Cascos contra incendios! ¿Puedo probármelo? ¡Claro! ¡Brandy, la chica bombero! ¡Brandy! ¿Dónde estás? ¡Brandy! ¡Torpresa! ¡Allí estás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡La alarma de incendios! ¡Vamos! ¡Bomberos! ¡Bomberos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Patas de cachorro con lunares! ¡Esa es una cara de cuatro alarmas si es que alguna vez he visto una! ¡Vamos! ¡No es tan malo como parece! ¡Ah! ¡Es peor! Cada vez que suena la alarma y los bomberos salen corriendo al rescate... ¡Yo quiero ayudar! ¡Pero soy muy pequeño! ¡Ese soy yo! ¡Muy pequeño! ¡Pobre Brady! ¡Tenemos que hacer que muevan la cola de nuevo! ¡Pero cómo! ¡Ya sé! ¡Se puede agrandar un zapato estirándolo! ¡Quizá Brady también pueda estirarse! ¡Buen trabajo, Brady! ¿Me veo más alto? ¡Me siento más alto! ¡Aderigüémoslo! ¡Oh, crecí! ¿Crecí? ¿Ah? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Soy del mismo tamaño! ¡Tamaño pequeño! ¡Cielos! ¡No funcionó! ¡No te preocupes, Brady! ¡Ya se nos ocurrirá algo! ¡No nos daremos por vencidos aún! ¡Mmm! ¡Ya sé! Mi mamá dice que tomar leche me ayuda a crecer y me da huesos fuertes. ¡La leche te ayudará a ponerte más grande! ¡Tómatela toda ahora! ¡Está bien! ¡Pero estoy lleno! ¡No me cabe ni una gota más! ¡Ah! 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 ¡No me cabe ni una gota más! ¡Ah! ¡¡Ah! supongo que la leche tarda un tiempo en hacerte más grande lo siento brady ojalá pudiera ayudarte a crecer lo sé gracias franny pero nada me hará crecer nunca me subiré a un camión de bomberos ese camión de bomberos me da una idea seguro está bien para mí vayan ustedes y diviértanse gracias mírenme soy un bombero gracias por pedirle al bombero que me subiera hasta aquí fran y a veces el juego es tan divertido como la realidad no hay tiempo para eso venga con nosotros vinimos lo más rápido que pudimos señora mi gatita está allá abajo y no puede salir ninguno de nosotros es lo suficientemente pequeño como para bajar al pozo pero no se preocupe pensaremos en algo están pensando lo mismo que yo ve brady tú puedes hacerlo brady al menos puedes intentarlo brady el famoso perro bombero al rescate brady salvaste el día brady brady al menos brady ¡Eso fue muy divertido! ¡Oh! ¡Una chapa de perrito! ¡La pondré en la caja de zapatos con el resto de mis tesoros! ¡Ugh! ¡Demasiado grande! ¡Ah! ¡No alcanzo! El carrete de hilo se cayó debajo del mostrador. Mis manos son muy grandes para alcanzarlo. ¿Puedo probar, abuelo? Si Brady pudo hacerlo, yo también. ¿Brady? ¿Quién es Brady? Un cachorro. Él quería ser más grande, pero no importó porque igual pudo rescatar una gatita. ¿De veras? Eso demuestra que nunca se es muy pequeño para ser una gran ayuda. Comamos algo especial. ¿Qué tal una marquilla de helado? ¿De las grandes? De las grandes. ¿A dónde me llevarán mis pies mañana? Miedo escénico. ¡Oh, oh! Este cordón no durará mucho. Ahora sí que necesita uno nuevo. Menos mal que tengo unos en el depósito. ¡Yo te lo traigo! Yo te acompañaré, Brady. No hace falta, abuelito. Yo puedo hacerlo sola. ¿Sabes dónde tengo los cordones nuevos? ¡En la caja de cordones nuevos! ¡Encenderé la luz rapidito! ¡Oh, no! ¡Se apagó la luz! ¡Oh, aquí está muy oscuro! ¡Oh, un cliente! ¡Me salvó la campana! ¿Qué puedo hacer por usted? Mis zapatos están perdiendo su brillo. ¿Puede darle algo más de brillo y esplendor? Un poco de escarcha y pegamento y sus zapatos brillarán para el martes. ¡Van al cajón de los arreglos! ¿A dónde me llevarán mis pies hoy? ¡Esa fue una gran aparición! ¡Yo soy Magda la Magnífica! ¡Bienvenida a mi función de magia! ¡Hola! ¡Soy Franny! ¡La Frantástica! ¡Pero en realidad no sé ningún truco! ¡Bien! ¡Échale un vistazo a este! Pongo este pañuelo sobre mi mano Digo las palabras mágicas ¡Margaritas! ¡Tadá! ¡Flores! ¿De dónde salieron? ¿A dónde se fueron? ¡Oh, los magos nunca dicen cómo hacen sus trucos! ¡Tadá! ¡Oh, ya no sería divertido! Estoy practicando mi nuevo número de magia. ¡Mira esto! ¡Cola y orejas de algodón! ¡Alguien especial hace su aparición! ¡Hocus Pocus! ¡Teethers no está! ¡Lo necesito para mi nuevo truco! ¡Te ayudaré a encontrarlo! ¡Gracias, Franny! ¡Yo buscaré por aquí! ¡Jethers! 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 ¡Oh! ¡El telón se está moviendo! ¡Tú debes ser... ¡Jethers! ¡Soy Franny! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, pero Magda te necesita para practicar su nuevo truco. ¿Quién quiere estar en un espectáculo de magia? Yo no. ¿Estás seguro? ¡Parece muy divertido! Está bien, está bien. Me encantaría estar en el show de Magda, pero no puedo meterme en ese horrible sombrero. ¡Imposible! Cada vez que me le acerco, tiemblo y me sacudo. ¡No sabía que un sombrero podría ser tan terrible! ¡Encontraste a Jethers! ¡Gracias, Franny! ¡Justo a tiempo para ensayar el apagón! ¡Es cuando las luces se apagan al final del espectáculo! ¡Listos! ¿Están pensando en lo mismo que yo? Jethers, ¿le tienes miedo a la oscuridad? ¿Oscuridad como la que hay en el sombrero? Creo que sé cómo ayudar a Jethers. Yo también le temo a la oscuridad. ¿Tú también? Solo un poco. Podemos practicar a estar juntos en la oscuridad. Está bien. ¿Cómo te sientes ahora? ¡Horrible! Estoy bastante asustado y estoy respirando muy, muy rápido. A mí me pasa eso después de correr, pero trato de respirar hondo. Ahora tú. Te ves muy relajado, como durmiendo la siesta. ¿Cómo te sientes ahora? Jethers, despierta. No puedes quedarte dormido en medio del truco de Magda. Espero que no. Pero esa canción de Koon era muy linda. Me calmó los nervios. Quizá dejes de temerle a la oscuridad si cantas. No sé cantar, pero sé silbar. Mira, Magda. Jethers está en el sombrero. Está silbando para no temerle a la oscuridad. Si Jethers silba, todos sabrán que está en el sombrero. Y ya no habrá sorpresa. No había pensado en eso. Yo tampoco. No tiene caso, Franny. Le tengo tanto miedo a la oscuridad que hasta duermo con la luz encendida. ¡Algo que brilla en la oscuridad! ¡Tengo una idea! Y ahora, para mi último truco. ¡Cola y orejas de algodón! ¡Alguien especial hace su aparición! ¡Eso fue frantabuloso! ¿Qué truco utilizaste para meter a Jethers en mi sombrero? No es un truco. Pegué calcomanías fosforescentes de la luna y las estrellas para que Jethers tuviera algo brillante que mirar. No tuve miedo para nada. ¡Me voy a quedar aquí toda la noche! ¡Sí! Es mejor que me vaya. ¡Adiós, Magda! ¡Adiós, Jethers! ¡Adiós, Magda! ¡Tarán! ¡Eso fue frantabuloso! ¡La moneda mágica de Magda! ¡Ja, ja, ja! Otro tesoro para mi caja de zapatos. Abuelito, ¿tienes una linterna? Claro, aquí tengo una. La luz se apagó en el depósito. Y está muy oscuro. Igual que dentro del sombrero de Magda. Jitters tenía miedo de entrar. El sombrero de Magda, Jitters. Pero puse calcomanías dentro del sombrero. Entonces estaba tan ocupado viéndolas que no notaba la oscuridad. Oh, ¿por qué no me dijiste que la bombilla se había quemado? Quería encontrar el cordón nuevo yo sola. ¡Ajá, está bien! ¡Tarán! Oh. Buen truco, Franny. Ahora cambiemos esa vieja bombilla. ¿Dónde tienes las nuevas, abuelito? En el depósito. Menos mal que tenemos una linterna. ¿A dónde me llevarán mis pies mañana? ¡... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.